Son las 12 del mediodía, 10 minutos, es hora para que ustedes se conecten ya a nuestra señal a través de YouTube Live o de Facebook Live. Recuerde que puede buscarnos como WRadio Colombia, nos vamos con el testimonio de alias HH ante la JEP. Los puntos más destacados usted también los podrá ver a través de nuestras plataformas digitales, porque aquí la radio no solamente se oye, sino que se ve, Andrea. Sí, empezamos de una vez con esta primicia y vamos a mostrar las imágenes de alias HH de una vez, porque él es Eber Velosa García, conocido como alias HH, excomandante paramilitar del bloque bananero en el Urabá, antioqueño y también excomandante del bloque Calima de la SAUC, que operaba en todo el departamento del Valle del Cauca y Cauca. ¿Cuál es la novedad? Resulta que el pasado 30 de noviembre de 2022, alias HH le envió un documento a la JEP de 19 páginas, al cual ha tenido acceso, sigue la W, y en él plasma su solicitud de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos que él ha sido noticia últimamente porque fue citado por la JEP para escuchar su versión respecto a lo que ocurrió con el exterminio de la Unión Patriótica. Usted sabe que lo están llamando a él porque él tenía conocimiento de todo lo que ocurría en estos departamentos, sobre todo porque él era considerado como el brazo militar dentro de las autodefensas. Él tenía control de armas, control de tropas, de estructuras armadas ilegales. Y entonces él dice que en ese marco de esa colaboración, pues él quiere decir la verdad de lo que sucedió en el conflicto armado colombiano. ¿Y sabe con quién coincide? Con Salvatore Mancuso, con el otro agente, con el otro excomandante paramilitar, que dice nosotros somos hijos legítimos del Estado. ¿Se acuerda de esa afirmación que aquí la publicamos también? Diciendo como que, oiga, nosotros actuábamos también con vínculos con la fuerza pública, con altos funcionarios del Estado y ahora nos quieren desconocer y resulta que nuestra génesis, nuestro origen fue allí, con agentes del Estado. En el mismo Estado. Entonces vamos a mostrar, por favor, ese documento número uno, donde aquí alias HH dice lo siguiente respecto a la competencia de la JEP para conocer su caso. Y dice, la JEP es competente para definir mi situación jurídica en calidad de agente del Estado de facto y sujeto material y funcionalmente incorporado al Estado en razón del interés superior de las víctimas y la prevalencia de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, así como la totalidad de las fuentes del derecho que rigen la jurisdicción. Cuando alias HH, Juan Pablo, dice que lo reconozcan en calidad de agente del Estado de facto, pues aquí él quiere decir, tengo mucho que ver con los agentes del Estado en el conflicto armado colombiano. Claro, pero se estaba vinculado con el Estado. Otra cosa es que no existiera algún documento, que no existiera alguna relación contractual, pero de facto significa que por cuenta del tipo de relación y sobre todo la manera en que ésta se comportaba, pues era de facto, es decir, era un hecho fehaciente que estaba trabajando como agente estatal. Exactamente, entonces dice alias HH, mostremos el documento número 2, dice que es necesario que la JEP lo escuche porque de acuerdo a lo que ha establecido la JEP en diferentes comunicaciones ya oficiales, dice, también serán de competencia la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares o con cualquier actor del conflicto que no sean resultado de coacciones. Y aquí entonces él empieza a justificar por qué la JEP lo debe escuchar. Y mostremos entonces el documento número 3, donde repite lo del agente de Estado de facto. Dice, mi comparecencia tiene el carácter que la JEP tiene por definido toda vez que fue un agente del Estado de facto y por lo tanto la Jurisdicción ha especificado que esta condición no puede quedar supeditada la vinculación formal a la fuerza pública. Lo que usted decía, aunque no fuera oficial, pues ellos sí de determinadas circunstancias pudieron hacer parte de esa condición. Circunstancias fácticas. Es decir, hechos en los cuales él se pudiera señalar a sí mismo y a los hombres con los cuales estaba trabajando como si hicieran parte de una organización que estaba dependiendo, tal vez de manera vertical, de algún organismo del Estado. Tal cual, tal cual. Y mostremos entonces el documento número 4, por favor, donde alias HH ya entrega muchos más detalles de lo que él pretende decir. Y entonces dice lo siguiente. Lo anterior al punto a que en el marco de mi proceso en Justicia y Paz se determinó la bisagra entre la cooperativa Convivir con la posterior evolución a grupos armados de autodefensas a nivel territorial, local, regional y nacional. Y aquí él le recuerda a la JEP que en Justicia y Paz han reconocido que él tiene información valiosa para saber cómo se gestaron las Convivir, cómo empezaron a trabajar vinculados a los grupos armados ilegales y también con anuencia del Estado. Entonces, él justifica toda esta situación. Él dice que tiene información de lo que ocurría con el bloque Bananero, con Mancuso, con Carlos Castaño. Y recordemos es que además Eber Velosa, alias HH, ha reconocido muchísimos crímenes. Y ustedes recuerdan nomás el hecho de la masacre del Naya, por ejemplo, entre otros hechos escabrosos del conflicto armado colombiano. Y ahora mostremos, por favor, el documento número 5. Porque aquí es donde está también lo importante. Él ha venido diciendo en Justicia y Paz que él tiene información de cómo los militares sabían de la existencia de ellos. Y aquí menciona nuevamente, pero esta vez ante la JEP, diciendo que lo escuchen, al general en Rito Alejo del Río. Otra vez. Decimos otra vez porque Mancuso ya había mencionado y otros. Sí, vuelve a aparecer, aparece, aparece el general Rito Alejo del Río, quien, insistimos, niega que él haya sido, digamos, parte de estas estructuras, de la conformación de estas estructuras paramilitares, en particular en el departamento de Antioquia, la zona de Córdoba, Sucre, ¿no? Sí, pero mire, aquí lo dice. Entonces mostremos ese documento donde dice lo siguiente. Condición de agente de Estado de facto y sujeto material y funcionalmente incorporado a la Fuerza Pública. Fui agente del Estado de facto toda vez que me desempeñé como integrante material y funcionalmente incorporado a la Fuerza Pública con mando y máxima responsabilidad. Y a su vez dentro de la Fuerza Pública como subordinado, aún manteniendo el mando sobre mi tropa, del general en retiro Rito Alejo del Río Rojas, mientras fui comandante de la Brigada 17 del Ejército Nacional de Colombia. Tal condición, con todos los detalles relativos a la subordinación al general del Río, así como la vinculación con el coronel Germán Morantes Hernández, como comandante en esa época del Batallón de Infantería, número 47, general Francisco de Paula Vélez, será expuesta con la mayor disposición y voluntad de aporte a la verdad plena en la audiencia. Aquí está diciendo prácticamente que él seguía las órdenes del general Rito Alejo del Río. Pues es que imagínese, estoy impresionado, porque se habla de subordinación. Sí. Subordinación. Y no solamente del general, también habla de un coronel Morantes, ¿no? Sí. Que serían los dos quienes él estaba subordinado, teniendo en cuenta que el señor HH ejecutaba algunas de las estrategias más sanguinarias y deplorables de los grupos paramilitares. Imagínese usted, entonces, un ex jefe paramilitar diciendo que su jefe prácticamente era un alto militar. Subordinado, dice él. Imagínese. Subordinado. Ya para ir redondeando esto que le dice HH a la JEP para que lo escuche, dice lo siguiente en el siguiente documento. Dejo constancia que las autoridades militares de la época, en audiencia aclaré con hombres propios, unidades tácticas y unidades operacionales precisas, me otorgaron una investidura de autoridad previa derivada de la potestad del Estado colombiano, así como una sujeción especial con este, de la que deriva la posición de garante de los derechos individuales y colectivos de ciudadanas y ciudadanos colombianos. Y esto lo demostrará fehacientemente en la audiencia de aporte de verdad ante la JEP. Y pues dice también que tiene información de cómo él también participó primero de la guerrilla de las FARC, después hizo parte de los grupos armados ilegales de las autodefensas y pues también allí cumplía órdenes del ejército. Y finalmente mostremos entonces los siguientes documentos donde él dice que se compromete con la verdad, se compromete a esclarecer su verdad con cronogramas incluso, que está dispuesto a contar todo lo que sucedió, no solamente en esos macrocasos que a él lo han estado citando y que tienen que ver con el tema de la unión patriótica, de todo lo que sucedió en el Cauca, en el sur del Valle del Cauca, sino también contra los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública, Juan Pablo, y ese es el macrocaso número 08, que además los magistrados de la JEP ya a partir del 30 de agosto de este año pues declararon abierta esta etapa de reconocimiento verdad y responsabilidad. Recordemos que ese macrocaso 08 es el que va a versar, Andrea, sobre los vínculos de terceros, de particulares, pero también de miembros de la Fuerza Pública con la conformación de grupos paramilitares. Sí, claro. Y con el respaldo de toda esa guerra ilegal que terminó fortaleciéndose muchísimo a finales de la década del 90 y que de una u otra manera intentó desmantelarse a través de la ley de justicia y paz. Sí. Por eso es importante porque es que ahí pueden conocerse muchas verdades necesarias para el país en términos de quién fue el responsable de que tanto horror se tomara Colombia. Sí, finalmente recordar un poco quién es H. H. Ebert Velosa. Él ha confesado el asesinato de por lo menos 3.000 personas como comandante y pues también fue autor de la masacre del Naya y pues él dice que está dispuesto a contar todo lo que sucedió, pero esta vez ante la JEP. Esta es la solicitud de comparecencia ante la JEP. Esperemos a ver qué dice la JEP, qué le contesta, si lo acepta o no. En un minuto, Jorge Enrique Robledo en Sigue la W. Adiós. Adiós.